Son pescadores artesanos que utilizan sólo artes menores. Profesionales del mar que están contribuyendo a sostener una tradición centenaria, la del paycheck o pescado seco. Pequeños empresarios que están rentabilizando una actividad que cada vez interesa a más sectores y a más mercados. Y todo ello de una manera plenamente sostenible, sobre un espacio marino protegido en la isla de Formentera, cuyo litoral pertenece íntegramente a la red europea Natura 2000. La tradición de secar el pescado surgió como una necesidad para conservar la comida durante largo tiempo, pero se ha consolidado como una costumbre culinaria de los isleños, cada vez más demandada en los restaurantes y en circuitos gourmet. David Sánchez pesca en esas aguas y lo hace porque ama el sol y la brisa de la isla, porque recuerda cómo sus abuelos secaban el pescado al sol y porque está convencido de que el futuro y la sostenibilidad de la pesca depende en gran parte de los propios pescadores. Porque nosotros somos los primeros interesados en saber de que la mejor manera de mantener un caladero es haciendo una pesca sostenible. No jugamos el pan de mañana. Los pescadores extraen de los caladeros rayas, pequeños tiburones y cazones, pero solo los ejemplares más grandes, y devuelven al mar los pequeños porque el pescado seco se elabora con la carne cartilaginosa de los peces más viejos. Es una pesca de baja intensidad, por emplear solo los ejemplares más grandes, pero además los pescadores se han convertido en los mejores vigilantes de la salud de los caladeros. Cuando estamos pescando en un caladero y ya vemos que disminuye la pesca, cambiamos a otro. Hay que decir también que la isla es muy pequeña, entonces si no controlamos y vigilamos bastante los caladeros, nos podríamos quedar sin ellos, y eso no puede ser. En busca de esos caladeros, los pescadores atraviesan casi a diario el Parque Natural de Sesalines de Ibiza y Formentera, un corredor que abarca desde el vértice sur de la isla de Ibiza hasta el norte de Formentera, y que incluye todos los islotes que hay entre ambas. Es el escenario natural por el que cruzan los pescadores formenteranos hasta llegar a sus caladeros. Despiezado a bordo del mismo barco, los pescadores registran y facturan las capturas en la cofradía al llegar a puerto y trasladan la carne hasta los obradores para preparar su exposición al sol y a la brisa de la isla hasta alcanzar el punto de secado. Consiguen así mantener viva una tradición cultural y gastronómica de la isla, una tradición asentada gracias a estos artesanos del mar que están consiguiendo que el paycheck sea conocido y valorado fuera de Formentera. Profesionales que están consiguiendo sobrevivir a la crisis y que atisban con optimismo un futuro que les permita seguir anclados a sus raíces. Profesionales que están consiguiendo sobrevivir a la crisis de 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 la crisis.